Abre sus puertas en Matadero Madrid, el centro de artes digitales y de experiencias inmersivas más grande de España. Las últimas tecnologías se van a poner al servicio de las más impactantes y novedosas proyecciones culturales y artísticas. Marta Landín será para todas las edades. Pues nada menos que 2.000 metros cuadrados para experiencias inmersivas a través de proyecciones audiovisuales, hologramas, realidad virtual o realidad aumentada para establecer una nueva relación entre el arte y la sociedad. Y se inaugura este nuevo espacio con una exposición del austriaco Gustav Kling. Nos invitan a una especie de viaje en el espacio y en el tiempo para sumergirnos en su obra y en su mundo. Algo así como entrar en sus pinturas y en los edificios que decoró. Entrar en la Viena del cambio del siglo XIX al XX para vivir en primera persona la evolución de la obra de Kling lo hacemos a través de proyecciones inmersivas de gran formato. 1.200 metros cuadrados de pantalla de realidad inmersiva. Está de moda y es una nueva forma de relacionarse con el arte. Esto no es un museo. Lo que sí que pretendemos es acercar determinados elementos o expresiones artísticas de una manera más amigable, más ni siquiera reconocible a gente que se ha creado en el mundo de visual, en el mundo táctil, en el mundo de la pantalla. Y esto les va a ayudar mucho a entrar en conocer todas estas expresiones de arte maravillosas. Además de espacios expositivos y herramientas interactivas para todos los públicos, una sala para otra experiencia con gafas de realidad virtual para entrar en sus pinturas. Y no podía faltar en este viaje el beso, el cuadro más famoso de Kling. Es el beso que construyo por capas, donde se puede analizar cómo está construida la obra pictórica en sus diferentes elementos. Simplemente es un elemento curioso para que se pueda ver la profundidad que tiene una obra como esta. Los siguientes proyectos tendrán que ver con la historia, la ciencia y la arqueología.